¡Hola! ¿Qué tal? Esto es Golden Dragons y el día de hoy vamos a abrir otra caja del 25 aniversario, es la tercera que abrimos y en esta ocasión es Spell Ruler, que pues sería básicamente como el gobernador de los hechizos, si es con lo que quisieramos traducir. Pues en esta expansión sabemos que fue una introducción, o más que una introducción, pues es algo equivalente a lo que serían las cartas de Pegasus, el mundo Toon, Relinquished y sobre todo, aquí pues recordemos que viene el Toon Summon School. Entonces pues es una expansión bastante querida, sabemos que es de las clásicas reimpresiones, ya hemos abierto otras dos, así que sabemos pues a lo que venimos. Este Playmat pues ya lo he utilizado en otras ocasiones, me gusta muchísimo y el día de hoy le pedimos ayuda a Lego Batman para que nos ayude a abrir esta pequeña cajita. Muy bien, muchísimas gracias Batman, agradecemos tu apoyo y ahora vamos a continuar con los Booster Packs. Más que continuar, yo diría a comenzar. Y pues vamos a empezar con esto. Y pues aquí tenemos las primeras cartas. Y en el primer Booster Pack nos aparece el Ángel Brillante, Shining Angel y el Mensajero de la Paz. Una carta que pues es bastante popular. Y monstruos con 1500 o más ataques no pueden declarar un ataque. Una vez durante tu turno, en tu fase de mantenimiento, pagas 100 puntos de vida o destruyes a esta carta. Es una carta de continuidad o eterna. No recordaba a este amigo. Weather Report, el reportero del clima. Flip. Destruye todos los monstruos boca arriba. Swords are for relating. Ok. All opponents face up. Ok. Más bien destruye todas las luces. Espadas de luz reveladora en el campo. Si las espadas de luz reveladora son, es destruido, tú puedes ejecutar la fase de mantenimiento dos veces durante este turno. Recordemos que antes eran bastante utilizados los efectos de los monstruos flip y eran muy molestos. Con la mecánica que tiene el día de hoy el juego, pues ya hay otros recursos que se emplean para lograr lo que tú estás buscando. El cuerno del unicornio, carta muy utilizada por Yogi. Tenemos Jiden Bakudan, que es una carta que también fue presentada en la baraja de Pegasus. Y pues sabemos que de hecho es bastante molesta. De nuevo, otro monstruo flip. Y si no mal recuerdo, pues era un monstruo de destrucción y de daño. Flip. Después de esta carta es volteada, ofrécela como tributo durante tu fase de mantenimiento para destruir todos los monstruos en tu lado del campo e infligir un daño directo igual a la mitad del ataque total de los monstruos destruidos, exceptuando este monstruo, a los puntos de vida de tu oponente. Es una carta que utiliza Pegasus y que obviamente te puede servir para terminar el duelo cuando ya tienes tu campo lleno de monstruos. También tenemos Upster Goblin, una carta bastante utilizada en las barajas de Exodia. Es para poder conseguir más velocidad. Conforme fueron pasando los años, esta carta se fue haciendo más y más relevante al grado de que le dieron diferentes rarezas. Bueno, el día de hoy ya la podemos encontrar común, la podemos encontrar con las letras plateadas, la podemos encontrar en la versión rara con las letras doradas y que es un spoil. La podemos encontrar foil y también la podemos encontrar en la rareza que me parece, si no mal recuerdo, es la ultra. Entonces, esta carta tomó relevancia con el paso de los años y se le hicieron diferentes reimpresiones con diferentes rarezas, ya que la gente fue adquiriéndola más y más. Energía encadenada y la serpiente eléctrica. La hamburguesa hambrienta. Esta carta, pues muchos de nosotros la podemos recordar. Y en el mismo Booster Pack, pues tenemos el ritual. Utiliza esta carta para utilizar de manera ritual la hamburguesa hambrienta. Tú, de igual manera, debes cumplir con los requerimientos necesarios para juntar, pues ahora sí que el tributo necesario. Algo importante de las convocaciones ritual es de que siempre han sido muy subestimadas. Pero la realidad es de que con la mecánica incluso actual del juego, al momento de que, si te pones a analizar, hay muchas cartas mágicas que te ayudan a traer otros monstruos. Entonces, quizás lo que la gente dice es de que tienen que pasar muchas cosas para convocarlo. Realmente, si lo vemos desde el punto de vista de que también para tener otros monstruos que no son un ritual necesita ciertas cartas mágicas o de trampa, es exactamente lo mismo. Entonces, la convocación ritual también ha dado cierto, como que ha dado mucho de que hablar. Pero, sin embargo, es una convocación bastante utilizada y que debería ser todavía menos subestimada, en mi opinión. Tenemos la Germa Gigante. Es una carta también que muchos de nosotros podemos recordar. Esta carta, pues, no la he recordado, honestamente, muy bien el efecto. Básicamente, todos tenemos que pagar 500 puntos de vida para poder declarar un ataque. Es una carta de continuidad igual. Honestamente, a mí sí me gustaría que saliera el Toon Summon School en Ultra. Es una de mis cartas favoritas por la ilustración. Uy, esta carta es bastante, bastante conocida para mi cabeza. Y otra carta que, pues, te ayuda a añadir una carta ritual, que en este caso sería el monstruo. Entonces, como les digo, esta carta ya no es tan utilizada el día de hoy, porque hay otras maneras de poder obtener un monstruo ritual. Pero en su momento era una carta bastante útil. El ejecutador de la espada y una carta ritual que, pues, no es para este, pero bueno. Muy bien, ese es Spork. La rata gigante. Una carta que también la vimos en la baraja de estructura número 7, que es la baraja de piedra. Entonces, pues, recordemos que funciona bastante bien con los monstruos tierra. De hecho, ayuda a los monstruos tierra a poder... Vamos a recordar su efecto. Cuando esta carta es destruida por batalla y enviada al cementerio, tú también puedes convocar de manera especial un monstruo tipo tierra con 1500 o menos de tu deck en ataque, en posición de ataque. Ok, y aquí tenemos Rap Turtle. Creo que nos salió el ritual al inicio del booster pack. Sí, entonces, de nuevo, en el mismo booster pack, en el mismo ritual, con su respectivo ritual. Vamos a ver qué más. El cuerno de la luz. Rerun. Carta muy utilizada por Pegasus. Karate Men. Pues, hasta ahora solo nos ha salido una carta FOI. Y, pues, obviamente las que son las raras, las de las letras plateaditas. Elección Dolorosa. Carta también muy popular. Y, pues, vamos a recordar su efecto. Selecciona cinco cartas de tu deck y las muestras a tu oponente. Tu oponente. Entonces, debes seleccionar una de esas cartas. Añade la carta de tu mano y descartas el resto a tu cementerio. El Nuzler Malevolent. Que, pues, es una carta de equipo que era bastante utilizada anteriormente. Ya que, pues, es una carta poderosa. O era una carta poderosa. Le proveía de 700 puntos de ataque a los monstruos. Y, aparte, recordemos que esta carta era infinita. Tenemos otro ritual. Manga Ryo Run. Y no nos ha salido ninguna carta Ultra. Yo creo que ya no deben tardar. Digo, ya prácticamente acabamos la mitad de la pila. Madre Grizzly. Les voy a ser honesto. Cuando yo vi esta carta por primera vez hace muchos años. No me había puesto a pensar de que, pues, es un oso. Es un oso madre. Esa era. Pues, sí, ¿no? Grizzly Mother. Slot Machine. Otra vez otro Rear Run. Destino final. Ya prácticamente hemos acabado la mitad. Y aquí viene algo interesante. La primera carta Ultra. Que, afortunadamente, es la Sirena Thun. Se ve increíble. Honestamente, tenía mucho que no la veía en esta calidad. O sea, nueva, recién sacadita del empaque. Debo ser más cuidadoso con ella. Entonces, es la primera carta Ultra. Y, curiosamente, tenemos su homónimo, por así decirlo, que no es Thun. Igual en el mismo Booster Pack. Pero, por favor, corazón de las cartas, ayúdame a sacar el Summon School. Si no sale, pues, ya, ni modo. Siver Yard, también una carta que era muy utilizada. Y que llegaba a ser bastante molesta en el pasado. Me pregunto cuál será la carta secreta que nos irá a seguir en esta cajita. Ok. El mundo Thun en Ul. Bueno, no es Ultra. Es Super. Se ve bien. Tenía mucho, pero mucho tiempo que no la veía. Y recordemos que después de que se sacó un soporte más fuerte a los monstruos Thun, pues, salió la poderosísima carta del mundo Kingdom. Que, más bien Thun Kingdom. El reino Thun, más bien. Sí. Esto es el mundo Thun. Y el reino Thun es la carta que vino a sustituir esta. Porque hace lo mismo que esta, pero aparte, tiene efectos adicionales. Entonces, de hecho, esta carta ya no es utilizada en las barajas Thun. Vino a ser sustituida, pero el arte de la misma, pues, es muy lindo. Y, pues, es una carta bastante antigua. Obviamente esta no, porque es una reimpresión. Pero, se siente bien verla. Vamos a ver, a apreciar un poquito la ilustración. Sin embargo, recordemos de nuevo que, pues, el reino Thun, Thun Kingdom. Pues, ahora sí que vino a mejorar, pero muchísimo, toda la mecánica de los monstruos Thun. Y, por supuesto, que sustituyó esta por completo. Esta carta también era una carta para poder ver las otras cartas. Como se dan cuenta, hay muchísimas cosas que podemos hablar de esta expansión. Ya es la segunda vez que nos sale Send You. Ya prácticamente hemos acabado y todavía no nos sale la carta secreta. Ya no debe tardar. Creo que el corazón de las cartas no nos está ayudando mucho el día de hoy. Uy, esta carta tiene recordado bastante bien. Ya nos quedan bien poquitos sobrecitos. Recordemos que en Illusion of Chaos nos fue bastante bien. En la leyenda de los ojos azules también nos fue muy bien. Y esta caja es bastante querida, pero creo que no nos han salido tantas cosas como yo desearía. Pero, digo, todavía se puede componer en las últimas, en los últimos sobrecitos. Y aquí viene otra carta foil, que es el Tornado Gigante. Carta también muy conocida. Ok, vamos a ver las diferentes ángulos. Muy bien. Me sorprende que suele ver que todavía no nos haya salido la otra Ultra y la secreta. Les digo, ya no debe tardar. ¡Ah, cómo no! Me voy a sentir sumamente decepcionado si no pasa. Tendría que pasar. O sea, de verdad se los digo, tiene que pasar. O tal vez, ¿no? Ya solamente nos quedan tres Booster Packs. Y no, chicos, no quiere salir ni la secreta ni la otra Ultra. Ok, ya. Aquí ya salió la otra Ultra. Esta carta también era bastante popular. Esta carta siempre es tratada como una carta Arch Fiend. El monstruo equipado gana mil puntos. Cuando esta carta es enviada del campo al cementerio, tú puedes sacrificar un monstruo. Y entonces colocas esta carta en el top de tu deck. O en la parte superior de tu deck. Les seré honestos, chicos. Mis habilidades de traducción. La verdad es que empezaron con Yu-Gi-Oh hace... ¿Cuántos años? Quizás 15 años. No, en serio. O sea, esto a mí me ayudó a aprender muchísimas palabras que no conocía. Y estoy seguro que muchos de ustedes están en la misma situación que yo. Ok, y esto fue algo muy raro. No nos salió ninguna carta secreta. Es la primera caja que abro del 25 aniversario. En la cual no sale ninguna carta secreta. No creo haber submitido nada. Olvidado nada. Pero no, simplemente no salió ninguna. Es muy extraño, honestamente. Decepcionante. En todos los sentidos. Porque en teoría ellos te deberían garantizar una. Digo, no necesariamente. Pero al menos una. Y pues acerca de las... Todo lo demás está acá. Tenemos las cuatro que son foil. Tenemos las dos ultra. Pero faltó la secreta. Digo, estoy satisfecho porque me gustó haber sacado a esta sirena. Me gustó haber sacado al mundo Tune. Pero sí me decepcionó bastante no haber sacado ninguna secreta. Bueno, chicos. Pues no se olviden. Todavía nos quedan otras dos cajitas. Si les ha gustado este video. Suscríbanse al canal. Déjenos sus comentarios. En su like. Y no se olviden. Esto es Golden Dragones. Hasta la próxima.